Tras la misa por migrantes y refugiados, el escultor canadiense Timothy Heldsman hizo realidad el sueño de muchos artistas. Presentó su obra al Papa y quedó expuesta en la Plaza de San Pedro. Un grupo de refugiados desveló la obra ante el Papa Francisco. Era la primera vez que veíamos su versión en grandes dimensiones. Yo no hablo ni español ni italiano, él lo sabía. Entonces lo que hizo fue mirarme y se llevó las manos al corazón. Fue uno de los momentos más increíbles de mi vida como escultor. Dice que la escultura Ángeles sin saberlo surgió del pasaje de Hebreos 13.2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La escultura muestra una barca con 140 figuras que representan migrantes de distintos orígenes y períodos de tiempo. Sobre ellos sobresalen unas alas. Son los ángeles sin saberlo. En cierto sentido, todas las personas en ese barco se convierten en un ángel. Es fascinante, porque a simple vista se ven refugiados contemporáneos, hombro con hombro junto a otros migrantes, como judíos que escapan de la Alemania nazi, como irlandeses que escapan de la hambruna de las patatas y se fueron a Norteamérica. Esta artista dice que una vez que se le ocurrió la idea, trabajó en ella los siete días de la semana durante todo un año. Cuando la escultura estaba casi terminada, recibí uno de los correos electrónicos más sorprendentes de mi vida. Decía que el Papa Francisco deseaba colocarla en la Plaza de San Pedro. Para mí, un artista cristiano es increíble, porque me gusta pensar que la obra es un instrumento para transmitir algo más. Ahora los peregrinos de todo el mundo pueden disfrutar de esta obra, que busca ser un recordatorio de que la vida es sagrada y que la migración ha existido históricamente. Gracias. 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 Gracias.